Yo te marco para contártela. Me han pasado varias. Mi trabajo es de estar viajando a veces bastante. Ok. Esta historia me pasó en un hotel cerca del, ¿cómo se llama? Del Mirador de ahí de Pachuca. Ok. Ok. Yo con otros compañeros, cuando salgo regularmente hacíamos competencias, ¿no? Porque teníamos que quedarnos en diferentes hoteles y echábamos competencias para ver quién se quedaba en el mejor hotel. Claro. Ok. A mí se me ocurrió pedir un hotel rústico con una piscina, pues, rústica y techada. Ok. La verdad se veía muy, muy, muy vistoso el hotel en una página de internet. Yo, por quedar bien con mis compañeros, pues agarré y vamos, ¿no? Ajá. Para esto ya era tarde, ya eran como las seis de la tarde. Me costó un poco de trabajo llegar al hotel. Está prácticamente en la montaña. Pero al llegar yo al hotel me doy cuenta que es completamente diferente a lo que yo veo en, pues, en la página, ¿no? Ajá. Te das cuenta que no hay luz, que el hotel está partido en dos partes. No partido de dañado, sino en dos zonas. Ok. En la mera entrada no había recepción. Entonces yo llego y me encuentro un chico con un perro nada más. Para esto, este, yo llegué, dejé mis cosas. Fui a hacer mi mirado de alta en el hotel y subía a hacer una llamada. El chico me dice que en cuanto yo regrese, que en cuanto yo baje, me va a dar un tour por el hotel. Ok. Para conocer las instalaciones. Entonces, este, también me indicó que había una, una área para jugar, billar. Lo que a mí se me hizo raro, la verdad, fue que, pues, en los hoteles regularmente no te dicen que las, esas áreas están abiertas todo el tiempo, toda la noche. El, el chico me indica que en la piscina yo puedo estar toda la noche si yo quiero. Sí, sí, es raro. Igual jugando. Usualmente hay horarios para eso, ¿no? Exactamente, y más en las piscinas, ¿no? Cuestiones de seguridad. Sí. Y, yo agarro, regreso, me da el tour, y le digo amablemente, le digo, ¿sabes qué? Luego vamos a tomarnos una cerveza, tengo que tomarme una cerveza, mi tuna, este, y juegas conmigo un, un, un juego de billar. Sí, cómo no, muy amablemente, pues, me dio la atención, eh, subimos, estábamos tomando la cerveza, estábamos jugando tranquilamente y platicando. Ajá. Para esto, el chavo me dice, me empieza a preguntar, oiga, y usted viaja mucho. Y le digo, no, pues, sí, algo, y viaja de noche. Le digo, pues, no me gusta, regularmente no acostumbra. Y le han pasado cosas extrañas. Ajá. Y le digo, no, pues, este, algunas, algunas. Dice, pues, es que la verdad, dice, usted me ha caído muy bien, y sí, le voy a decir la verdad. Dice, aquí en el, en el hotel, pues, la verdad es fácil. Ándale, ¿te la tiró? Y le digo, en serio, dice, sí, yo, a mí no me gusta decirles mentiras. Dice, aquí han salido corriendo varios, varios huéspedes. Le digo, en serio, dice, sí. Dice, y agarre, me dice, mira, al lado de, de, de la mesa de billar, había unas, unas puertas de cristal que daban hacia las, este, el, el área donde se calentaba la, el agua para las regaderas. Ajá. Eh, y era, la puerta era transparente, y me indica, dice, miren, esa puerta, dice, donde entraba prácticamente dos personas, este, se apareció una niña, dice, hace como una semana, dice, estaban jugando aquí varios, varios chavos, y salieron corriendo, dice, porque la vieron para de la mesa. Híjole. Y, pues, yo, la verdad, ya, ya era tarde, ya eran como las once de la noche, la verdad, yo estaba ya. Ajá. Eh, un poco, pues, nervioso, ¿no? Porque yo dije, pues, o sea, ¿cómo se te ocurre? Contarme esas historias hasta ahora. Ajá. Exacto. Y luego el hotel no estaba muy concurrido, había cinco, cinco huéspedes, nada más. Este, pues, a total. Me, me dice, yo, la verdad, no, no le digo mentiras. Y cuando me dijo eso, apagaron la luz. Ajá. Se escuchó cómo apagaron el, 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 pues, el contacto. Sí. Se apaga la luz y se vuelve a prender. Y me dice, ya ve, dice, yo no le digo mentiras. Dice, no me gusta decirle mentiras. Dice, de hecho, por eso yo, este, le digo a la gente que puede quedarse aquí todo el, toda la noche, dice, porque yo doy mi recorrido y me siento acompañado. Dice, porque aquí es parte. Ah, ya sé, entonces, porque, ya sé, entonces, porque le gustaba que se quedaran ahí en la noche. Sí. Y para eso, el perro que tenía empezó a ladrar. Ajá. Este, y él me dijo, dice, es más, dice, dice, aquí luego suena el teléfono, dice, y no, no es nadie, dice, y me llaman varias veces en la noche. Y no contesta a nadie. Y para esto, yo, yo, en, 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 así como, como, como todavía no creyendo, un poco iluso, todavía agarré, agarré, tomé unas fotos así al azar. Ajá. Y, y agarro, y nos bajamos, nos bajamos de ahí, de esa zona. Y, y exactamente, cuando íbamos bajando, empezó a sonar el teléfono. Y me dice, mire, contesté. No era nadie. No manches. Y le digo, no sabes qué, le digo, no sabes quién, le digo, ya, ya, ya me voy a mi hotel. Le digo, ya me voy a mi habitación, le digo. La verdad, pues ya. Ya tú eres suficiente. Sí, ¿no? Pero me dice, oiga, y dice, pero el recorrido a mi habitación era un caminito. Ajá. Como, como una, como un, como un, un caminito, como una placita. Y, y, y haga de cuenta, las, las, las habitaciones estaban en una, como un edificio rústico. Sí. Uno a, una, unas partes abajo y unas partes arriba. El acceso de unas era por enfrente y el acceso, y el otro acceso era dándole la vuelta al edificio. Ajá. El problema que yo no me di cuenta fue que al dar la vuelta hacia mi habitación que me correspondía, de ese lado, ya era una montaña. Ya no había nada atrás. Ajá. Y me dice, dice, oiga, dice, la verdad, dice, aquí, anteriormente en la revolución, dice, mataron a mucha gente. Dice, dice, y le voy a decir la verdad, dice, la neta, dice, ahí en ese cuarto en donde está, está, hay una habitación abajo. En esa habitación murieron dos niños, dice, hace como dos años. Oye, hijo, qué mal, qué mal huésped la verdad, güey. ¿Y luego? No. ¿Y luego? Y ya, no, yo, yo sin sugestionar, me dije, pues ya, ¿qué más puede pasar? Ajá. No, pues ya estoy aquí, dije, y de aquí bajarme a Pachuca, así como estaba el acceso, dije, no, y me igual y me pasa algo, dije, o sea, pues ya me quedo aquí, ¿no? Entonces, este, y agarra y me dice, si quiere, yo lo acompaño. Y justo cuando íbamos en el caminito, los perros se agarran y se avientan, pero no había nada. Y empiezan a ladrarle, pero así, fuerte, empiezan a ladrar y el chavo los empieza a calmar. Pero los perros seguían ladrando, como si alguien estuviera como corro, como rodeándonos. Ajá. Y total, ya llegó un momento en el que se calmaron. Eso duró como unos dos minutos. Pasamos y ya me subo a mi habitación. Y ahí fue donde empezó lo más. Lo más cañón. Lo más fuerte. Ajá. Y lo más pesado. Yo me puse a ver la televisión tranquilo. Y como a las, como a las tres de la mañana, dos, dos y media más o menos, empecé a sentir unas manitas en mi hombro. Ajá. Como, como que me tocaban así, como que, oye, oye. Y me decían, bueno, yo, yo escuchaba como ruiditos así, como pasitos. Pero yo con mi sueño, la verdad, yo estaba muy cansado. Pues no, no, al principio no. Hasta que, pues sí, ya empecé a sentir así como que me meneaban más. Ajá. Pero me acordé que eran, que eran los, los niños. Y, 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 híjole. Y yo no abrí los ojos. O sea, sí desperté, pero no abrí los ojos. Me quedé, me quedé con los ojos cerrados. Y, 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 y este, pero sí sentía como, como se movían así alrededor de mí. Ajá. Y se sentía la habitación fría, 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 fría. Y, y, este, pues yo la habitación. La verdad, pues sí, no soy muy creyente, pero la verdad, pues sí, en esa situación ahora sí me puse a rezar. Y lo sentí como que se alejaron. O sea, lo sentí alrededor y cómo se movían. O sea, sí funcionó. No sé si ha sentido, no sé si, no sé si ha sentido el airecito cuando una persona pasa al lado de ti. Y se, se siente como un airecito. Ajá. Leve. Sí, sí, sí. Cuando pasan rápido. Así yo sentía. Cómo se, cómo pasaban, cómo se me acercaban. Porque yo estaba en la orilla de una, en la orilla derecha de la cama. Sí. Pegado a la ventana. Este, llegó un momento en que el mismo cansancio me, 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 me ganó. Me quedé rezando. Y, y justo como, como un rato y después, no sé si fue una o dos horas, escuché que me tocaron la ventana. Pero la ventana no era, no, no daba hacia, haga de cuenta, si te asomabas a la ventana. No me digas que. Eran dos pisos. Híjole, no. Es apenas te iba a decir eso. O sea, no había, no había nada ahí. Entonces, te asomabas y veías dos pisos y, o sea, la escalera que llegaba ahí. O sea, sea lo que sea que te tocó, estaba flotando, ¿no? Estaba flotando, exacto. Pero yo no, o sea, yo, yo, o sea, lo escuché clarito, clarito. Y yo dije, no, ya, ya, ya se me movieron aquí. Dije, y ahorita no, sea lo que sea, dije, es muy tarde. No hay nadie allá afuera. No creo, no creo que estén tocando. La verdad, yo no pensé en eso de evitar hasta después. Ajá. Pero en la mañana cuando salí me fijé. Dije, no, es que aquí, para que tocaran esa ventana era porque alguien estaba flotando. Híjole.